Un convenio con la asociación AMA por la plataforma a favor de agilizar los trámites de la dependencia. Aquí hay muchos colectivos de la ciudad. Esta plataforma se firmó un convenio el año pasado donde se buscaba poder resolver aquellos casos en donde por retrasos permanentes de la Comunidad de Madrid, ciudadanos que tenían dependencias y que tenían derecho a una prestación, pues no llegaba a ningún caso. Si algo ha destacado los servicios gratuitos jurídicos de esta plataforma, si algo ha tenido, si se quiere, un realce importante en nuestra comunidad y un efecto muy positivo, ha sido la sentencia que ha habido sobre el silencio negativo que se incorporaba a la Comunidad de Madrid al cabo de los seis meses. Los tribunales han dicho que el silencio es positivo, pero ha sido a instancias de esta plataforma precisamente, a la cual yo le quiero agradecer la labor que está haciendo. Y tiene abiertas sus oficinas en Codial, en la avenida Leganés 27, de lunes a jueves por la tarde, y una asistencia jurídica, digamos, gratuita. En este caso puedo decir que han atendido a lo largo del convenio de un año 208 casos y se han interpuesto 144 reclamaciones. Por lo tanto, están haciendo, yo creo, una labor importante desde el punto de vista de la ciudad y es una asociación que cuenta ya con el apoyo, nace inicialmente por la Asociación de Minos Válidos de Alcorcón, por APANSA, una asociación de padres y madres sobre la atención temprana, o la Organización de Empresarios de Alcorcón. Se han unido un sinfín de asociaciones, Sala, CESUR, Casa Regional de Castilla y León, Comisiones Obreras, Asociación de Lens Sánchez Sur, Asociación de Vecinos del Parque Mayor, Asociación de Mujeres de Alcorcón, Centro Social de San José de Valderas. Es decir, hay muchos colectivos y más de 100 personas de manera individual que están planteando la necesidad de agilizar los trámites desde el punto de vista de la dependencia. Es decir, que vamos a renovar el convenio, lo vamos a ampliar, la demanda de servicios jurídicos es importante, vamos a incorporar a este convenio 20.000 euros, estaban 10.000 el año pasado, y va en la línea de buscar colaboración con la Comunidad de Madrid. En el último pleno aprobamos una proposición que trasladamos a la Comunidad de Madrid, con la posición incomprensible, en mi opinión, del Partido Popular, para que los servicios sociales municipales se pongan al servicio gratuito de la Comunidad de Madrid, dado que la presidenta ha manifestado reiteradamente los problemas que tienen para valorar, para hacer las valoraciones individuales que dan lugar a las propuestas individuales o PIAs de servicios que les reconoce la ley. Esa oferta a los servicios sociales municipales espero que sea acogida por la Comunidad de Madrid, y esta plataforma se tiene que ver como una plataforma, vamos, de apoyo a la puesta en funcionamiento de la ley de dependencia. Gracias por ver el video.